El sistema cultural camagüeyano evidencia significativos avances. Se perfecciona el desarrollo de las manifestaciones artísticas decisivas en la vida del territorio. Las artes plásticas se vieron favorecidas con el Salón de Artes Visuales Fidelio Ponce de León. También se desarrollaron el taller de serigrafía y muestras en galerías y espacios alternativos. Otra de las opciones fueron la fiesta del Barro y Fuego y el Salón de Artesanía organizadas por la Asociación de Artesanos Artistas y el Regional de Pequeño Formato que auspicia el Proyecto Sociocultural Ejo. Significativas fueron las presentaciones de agrupaciones danzarias insignes como el ballet de Camagüey, el folclórico, el contemporáneo en The Dance, la compañía Camagua, la de baile flamenco andarte, TMD Cuba y el ballet acuático, tanto en la provincia como en giras nacionales e internacionales. El Festival de Danza Olorum fue el encuentro difusor de las más auténticas tradiciones de la región. A muchos los unió la literatura. Durante la Feria del Libro se vendieron más de un millón de ejemplares. También se realizaron debates, el encuentro del público con los escritores y conferencias sobre el universo de las letras. Literatos de varias generaciones y tendencias participaron en el verano cultural y en la noche de los libros. La Asociación Hermanos Saiz organizó la Cruzada Literaria y la Muestra Nacional El Almacén de la Imagen y la UNIAD festejó los 50 años con un programa abarcador. Al poeta Nicolás Guillén lo evocaron en el Simposio Nacional dedicado a su vida y obra. Colectivos teatrales animaron las principales plazas y salas. Sobresalen, entre otras, las compañías Teatro del Viento, El Dramático, Teatral Teatro, El Guiñol, La Andariega y los narradores orales. Este año se celebró por primera vez el Encuentro de Teatro de Sombras. Agrupaciones musicales ofrecieron espectáculos en diversos escenarios y muchos bailaron al ritmo del son más largo. La orquesta sinfónica estuvo dirigida por virtuosos como Guido López Gavilán o Enrique Pérez Mesa y la banda ofreció su arte fundamentalmente en el Parque Agramonte. Los camagüellanos disfrutaron de variadas propuestas en las celebraciones de carácter popular como el San Juan y la Fiesta del Tinajón, un encuentro del pueblo con su cultura. Hay logros incuestionables y esos logros los percibe hacia quien va, que es la población, y la población lo ha recibido de esta forma, de esta manera. Ha sido un año cualitativamente superior en el trabajo de la cultura en la provincia. La ciudad se regocijó en acoger a invitados, entre ellos por primera vez al pianista Fran Fernández, a Waldo Mendoza, a Carlos Ruiz de la Tejera, Luba María Evia, a la Camerata Romeo, Los Papines, el Ballec Español de Cuba, Sexto Sentido, Oviní Batá, el Teatro Lírico de Pinal del Río, el Hito Rebeis Ucharangón, la Orquesta de Alberto Álvarez y Susón, junto a otros artistas de lujo. La participación de creadores consagrados y el amplio movimiento de artistas aficionados, el trabajo de casas de cultura y los promotores culturales se consolidó a partir de las experiencias y necesidades en los barrios y comunidades. Se despide el 2011 y el arte recorrió la provincia en varias manifestaciones. Se concedió especial atención al público infantil y juvenil. Las propuestas para todos los gustos ocuparon espacios donde artistas y espectadores fueron protagonistas. En Camagüey, Aimea Margos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.